Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al nuevo secretario general de Galicia, a Tone Reino Varela. A todos los secretarios territoriales nuevos que entran les hacemos la misma broma, que es verdad, se espera que se sienten en la primera fila, es una regla no escrita en este Consejo Ciudadano, que los secretarios generales autonómicos, menos el de Madrid, que es rebelde por naturaleza, se sientan en la primera fila. Bienvenido y un aplauso, compañero. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, en un Consejo Ciudadano muy especial, en el que vamos a tener que valorar una coyuntura política e histórica de inestabilidad e incertidumbre, y quería analizarla con vosotros y vosotras. Creo que tenemos que ser muy claros. La situación de los presupuestos generales del Estado es una situación de bloqueo. Ha pasado un mes desde que logramos cerrar un acuerdo, un acuerdo que creo que nos debe satisfacer y del que podemos estar contentos, básicamente porque es un acuerdo que, de llevarse a cabo, beneficiaría a la mayor parte de la ciudadanía de este país. Permitidme repasar algunos de los logros de ese acuerdo, medidas en la mayor parte de ellas arrancadas al Gobierno después de una negociación difícil, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, la revalorización de las pensiones en su conjunto, acorde con la subida del IPC, además de subir las mínimas y las no contributivas que son cobradas en su mayor parte por mujeres, una subida del 3% acordada con el Gobierno. Logramos acordar que se bajara el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas, que bajase el IVA a los productos de higiene femenina y a los productos veterinarios, al mismo tiempo que logramos racionalizar el esfuerzo de las grandes empresas y de los patrimonios de más de 10 millones de euros o racionalizar también el esfuerzo fiscal de quienes ganan más de 130.000 euros al año. Logramos también acordar que el sector bancario se esfuerce un poco más gracias al impuesto de transacciones financieras. Logramos aumentar un 40% la financiación estatal de la dependencia, con el cual se podría empezar a sacar del limbo de la dependencia a más de 300.000 dependientes en todo el Estado que tienen reconocida la prestación y que, sin embargo, no la reciben por la falta del presupuesto necesario para ello. Logramos que se vaya a poder convertir en una ley nuestra propuesta de ley de permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100% durante 16 semanas. Una ley integral de lucha contra las violencias machistas vinculadas a los presupuestos que consagre de una vez que solamente sí es sí. El aumento de la prestación por hijo a cargo. Lo acordamos para que las familias más vulnerables se puedan enfrentar a una situación que sigue siendo muy grave en nuestro país, que es el de pobreza infantil. Tenemos uno de los índices más altos de Europa. Logramos en el acuerdo que los ayuntamientos vayan a poder o pudieran usar su superávit para invertirlo en políticas sociales, como la creación de planes de lucha contra el paro o la creación de vivienda social. Logramos que aumentara el presupuesto destinado a becas y la bajada de tasas universitarias. También avanzar en la universalización de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Aumentar la inversión en política de vivienda y también la creación de viviendas públicas. La recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años. Logramos en el acuerdo que los ayuntamientos vayan a tener competencias para actuar contra la burbuja del alquiler, pudiendo intervenir sobre los precios en las zonas de mercado tensionado. Logramos devolver algunos derechos a los inquilinos mediante una reforma en la ley de arrendamientos. Logramos también unos primeros gestos del Gobierno a la hora de enfrentar la plaga que representan las casas de apuesta y el tipo de publicidad, asumiendo que la publicidad tendrá una política y un tratamiento equivalente a la publicidad del tabaco. Logramos la reversión de los copagos sanitarios y farmacéuticos. Y también empezar, aunque mucho menos de lo que nos gustaría, empezar a poner freno a los abusos de las eléctricas. Quiero felicitar a los equipos negociadores de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea por un acuerdo que en sí mismo es histórico. Sin embargo, quiero ser claro y muy sincero. Aunque vamos a seguir trabajando para que los presupuestos se aprueben, no somos ingenuos y su aprobación hoy está lejos. Y está lejos por la incapacidad del Gobierno y su escasa voluntad para lograr cerrar apoyos necesarios e imprescindibles. Y, por otro lado, por la negativa de los partidos independentistas catalanes a negociar la aprobación de los presupuestos si la situación procesal de los presos políticos no cambia. Creo que es evidente que sería una mala noticia para la gente trabajadora en España, en Cataluña, en todo el territorio. Y sería una gran noticia para las élites económicas que siguen trabajando para que el Partido Popular, Ciudadanos y, eventualmente, Vox recuperen el poder político en España. Hay una pregunta que hay que hacerse y sobre la que querría reflexionar con vosotras y vosotros en este Consejo Ciudadano. Y es por qué, si el acuerdo firmado entre Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea con el Gobierno es evidentemente beneficioso para la gente, por qué es tan difícil llegar al acuerdo. Bueno, obviamente por la situación de excepcionalidad que sigue viviendo la política en relación a Cataluña. Y así hay que decir que, pese a nuestro trabajo de diálogo en el último mes, la posibilidad del acuerdo se ha ido alejando progresivamente. Las peticiones desmesuradas de cárcel que todos hemos visto, hoy supongo que habréis visto la noticia de que la Organización Mundial contra la Tortura exige la liberación de los yordis, pues desde luego no solamente ayudan a dañar la imagen de nuestro país en el exterior, sino que crean una situación de tensión política y de crispación que no facilita el diálogo. Al mismo tiempo, la falta de gestos por parte del Gobierno hacía un diálogo sincero en el que todos los temas se puedan poner encima de la mesa, sin exclusión de fuerzas políticas. Tampoco pone las cosas fáciles. Y al mismo tiempo creo que es evidente que las fuerzas políticas del independentismo catalán están teniendo dificultades para implementar una estrategia más pragmática. Creo que sería bueno que se estableciera una diferenciación entre algo que es bueno para España y para Cataluña, como es la aprobación de estos presupuestos, y abordar el problema de los presos y presas políticos. Pero la realidad es que hoy eso es muy difícil. Y creo que no miento si digo que el estilo político parlamentario rufianista quizá no sea en estos momentos la táctica más sensata. Y sospecho que esto lo piensan muchos independentistas, aunque mantengan prietas las filas. Creo que todo ello nos lleva hacia un escenario donde estamos más cerca de un adelanto electoral que de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y eso deja, digamos, la perspectiva de la actual legislatura frente a una situación de incertidumbre. La crispación que está viviendo nuestro país está alimentando, además, un movimiento reaccionario que tiene su expresión más extremista en Vox, pero que está arrastrando al Partido Popular y a Ciudadanos fuera de cualquier política de responsabilidad de Estado. No sé si compartís conmigo la sensación de que hay una competición enloquecida por ver quién dice la burrada más facha en las últimas semanas. Y hay noticias que llegan de los tribunales de justicia que creo que van en esta dirección. Llama la atención que un tribunal de justicia pueda imputar ultraje a la bandera a Dani Mateos por hacer un sketch en televisión. Esto llama la risa en un primer momento, pero si lo reflexionamos con un poco de detenimiento, señala unos peligros de involución democrática en nuestro país que están cerca. Esa crispación, por desgracia, empuja los temas sociales fuera de la agenda mediática y aquí tenemos que conjurarnos para que los temas sociales estén en agenda, porque seguimos pensando que eso es lo que más importa a la ciudadanía y lo más importante para tener una apuesta democrática en nuestro país. Ese ambiente crispado inevitablemente tiene también su impacto en el tipo de relaciones que se establecen en los partidos que apoyamos y construimos juntos la moción de censura. Con un gobierno que sigue teniendo dificultades para hacer aterrizar su discurso y para lograr una práctica política de relación en relación al conflicto catalán para lograr al menos dialogar, pues bueno, a esto se suma una situación de máxima tensión en el independentismo a la espera del desarrollo de los próximos juicios en el Supremo. Y hay que decir que las posibilidades reales de que unos y otros puedan entenderse, a pesar del trabajo que hemos venido haciendo y que vamos a seguir haciendo, pues se están reduciendo al máximo. Creo que debemos ser realistas y asumir que en estas condiciones el acuerdo no es fácil. Por lo tanto, la opción del adelanto electoral está ahí. Hay que seguir trabajando para intentar sacar adelante los presupuestos, pero asumiendo la realidad. No es una buena noticia que se haya roto la mayoría de la moción de censura a la hora de negociar con Bruselas. El último mensaje del FMI y de la Comisión Europea va en una dirección muy autoritaria. La manera sensata, lógica y coherente de responder a eso sería una mayoría parlamentaria en España que defendiera unos presupuestos generales del Estado sensatos, unos presupuestos, además, en los que hemos actuado con responsabilidad de Estado, asumiendo que el Gobierno tenía que negociar con Bruselas, pero dejando bien claro que las políticas patrocinadas por el FMI y por la Comisión Europea en los últimos años están detrás del surgimiento de proyectos políticos xenófobos como el que estamos viendo en Italia. Si Europa quiere tener una salida viable y democrática, vinculando la democracia a los principios del constitucionalismo europeo de posguerra, esto es, vinculándola a los derechos sociales, hace falta una Europa social. España podría ser un referente junto a Portugal de esa nueva Europa, pero para eso al menos hay que mantener una mayoría parlamentaria. Dijimos hace meses que España hubiera necesitado un Gobierno más estable y que es muy difícil que un Gobierno que cuenta a priori solamente con 84 diputados muestre a Europa la solidez necesaria para afrontar el actual momento y creo que se cumplen nuestras predicciones. A ello se añade lo que hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial. Es muy grave lo que hemos visto. Nosotros trabajamos para intentar en la medida de nuestras posibilidades que hubiera una cúpula de la Judicatura lo más presentable posible. Era muy importante que entraran juezas que sean capaces de asegurar una mínima perspectiva de género en los tribunales españoles. Hoy hemos vuelto a ver sentencias infames, sentencias que revelan que el machismo sigue existiendo entre los jueces de nuestro país y nuestro trabajo desde los números que teníamos siendo conscientes de que las reglas para la elección de la cúpula judicial no nos gustan y sabiendo que los números implicaban que tenía que haber un acuerdo del PP con el Gobierno pues intentamos que hubiera jueces y juezas independientes, progresistas, con un prestigio profesional acreditado y que al menos pudieran contribuir a tener una cúpula del Poder Judicial más presentable. Bueno, pero que esto haya saltado por los aires deja al Gobierno en una situación enormemente incómoda, sin presupuestos generales del Estado de momento, con una mesa del Congreso controlada por el Partido Popular y por Ciudadanos, con un Poder Judicial que sigue en las manos del ESMES, algo que es absolutamente impresentable después de lo que hemos visto con la famosa intervención de las hipotecas y, bueno, pues con una situación de enorme incertidumbre en nuestro país. Vamos a trabajar por la cordura hasta el final, pero vamos a ser conscientes de lo que hay. Creo que la propuesta de Ada Colau de establecer una negociación a tres bandas que permitiera la aprobación de los presupuestos tanto a nivel estatal como en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona era no solo la más sensata para las partes, sino también la mejor para la ciudadanía. Creo, además, que nos estamos jugando en realidad algo mucho más importante que los presupuestos generales del Estado y es una dirección de Estado, una dirección de Estado que asuma que solo mediante un compromiso histórico entre fuerzas democráticas se podrán asumir los desafíos fundamentales que tiene nuestro país tanto hacia sí mismo como en relación a Europa en los próximos años. Con una derecha española echada al monte que ha abandonado cualquier perspectiva de compromiso de Estado que ha abandonado incluso el espíritu de diálogo y de acuerdo que existió hace 40 años las fuerzas políticas que construimos la moción de censura deberíamos tener la altura suficiente para asumir que ese compromiso histórico lo tenemos que construir cediendo todos. Y ahí creo que hay dos claves que van a seguir estando presentes en este país pase lo que pase. dos ejes de viabilidad de España como proyecto político. El primero es el respeto y el blindaje de los derechos sociales como única garantía de una Europa viable. El segundo el diálogo como único mecanismo político útil para afrontar los encajes territoriales. La judicialización de la política solamente augura un futuro enormemente difícil para nuestra patria. habría que responder a una pregunta ¿se puede gobernar por decreto? No. No. Los decretos ley son un mecanismo que puede servir para sacar adelante algunas medidas fundamentalmente de tipo simbólica. Y nosotros nos vamos a comprometer con eso y cualquier medida que sirva para mejorar la vida de la gente la vamos a apoyar. Pero no es muy real que un gobierno se pueda sostener mucho tiempo a través de decretos leyes con 84 diputados con la mesa del Congreso controlada por el Partido Popular y Ciudadanos sin acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y con la Comisión Europea en modo neoliberal. Por eso creo que es fundamental asumir todos los escenarios y asumir que puede haber elecciones muy pronto. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El acuerdo al que nosotros llegamos con el Gobierno no gustó a una parte de las élites económicas de nuestro país. Esa parte de las élites económicas de nuestro país y sus aparatos mediáticos van a trabajar para cualquier solución que implique que nosotros no formemos parte de gobiernos ni a nivel municipal ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. Y es posible que traten de empujar que el Partido Socialista trate de volver a entenderse con ciudadanos. Tengo que decir que a día de hoy creo que ese no es el proyecto político de Pedro Sánchez pero en política todo puede cambiar y creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes todos todas las fuerzas políticas que construimos la mayoría de la moción de censura para que ese camino democrático que permitió sacar a la derecha corrupta del PP sea también un camino en una dirección de compromiso histórico y nos vamos a enfrentar a adversarios muy fuertes que van a estar dispuestos a cualquier cosa para evitar que nosotros formemos parte de un gobierno en este país y que sigamos gobernando en los ayuntamientos y que entremos a gobernar en más comunidades autónomas. Por eso las elecciones en Andalucía son tan importantes y por eso tenemos que esforzarnos para que ese anhelo de cambio que todas las encuestas señalan que tiene la ciudadanía andaluza se pueda traducir en un resultado electoral exitoso para adelante Andalucía. Mañana prácticamente todos los miembros de la Ejecutiva vamos a estar con Teresa con Antonio en Sevilla en uno de los mítines más importantes sería muy importante que el mayor número posible de miembros de este Consejo Ciudadano Estatal estemos allí porque en Andalucía se están jugando muchas cosas para el futuro de los andaluces y las andaluzas y también para el futuro de España por eso era muy importante para mí que en este Consejo Ciudadano interviniera nuestra candidata Teresa Rodríguez ella está ahora en campaña y no ha podido venir a Madrid pero ha preparado un vídeo para intervenir en este Consejo Ciudadano y si lo podemos poner compañeros sería estupendo. Buenas tardes compañeros y compañeras del Consejo Ciudadano Estatal os hablo desde Granada me hubiera gustado compartir con vosotros esta tarde de esta reunión tan importante que tenemos sobre la mesa pero como sabéis estamos en pleno Ecuador de la campaña electoral de la Andaluza donde quiero trasladaros que tenemos fuertes expectativas mucha ilusión muchas ganas y estamos empeñando mucho trabajo en tener unos buenos resultados para nosotros fundamental para consolidar y para cerrar un ciclo de austeridad y de precariedad que se ha abierto en nuestra tierra de forma clara también en el conjunto del país y también por qué no decirlo por ser la antesala de la necesidad de un cambio a nivel estatal que no cierre el ciclo del 15M en falso por la vía de la pérdida de derechos definitivamente el trabajo realizado por vosotros y por vosotras para el acuerdo de presupuestos está muy presente en nuestra campaña electoral nosotros decimos que frente a la bajada masiva de impuestos de la que está hablando el Partido Popular lo que hay que hablar es de la subida masiva de salarios que es el mecanismo por el que podemos recuperar la economía y por el que podemos empezar a sacar a las familias de las dificultades en las que entraron sin tener a ver si ocupado de la crisis de la mano de ese acuerdo de presupuestos también la defensa de la dependencia la defensa de las pensiones no contributivas la defensa de las pensiones están siendo una herramienta importantísima para nosotros y nosotras en campaña y quiero dar las gracias desde aquí a quienes han hecho posible esa negociación y puesto sobre la mesa esas medidas que a nosotros nos interesan parece ser mucho más que a Susana Díaz vamos a pelear por ganar estas elecciones vamos a darle la batalla porque adelante Andalucía sea el próximo gobierno de la Junta de Andalucía y sea aliado también de un cambio a nivel estatal un abrazo a todos y todas buen trabajo y que paséis buena tarde y que aprovechemos muy bien el trabajo de esta tarde adelante Teresa adelante Andalucía muchas gracias aplausos aplausos Gracias.